A veces siento que mi vida va a acabar Que si no pego freno todo se va a terminar Tantas cosas que por tanto logré destrozar Sé que hay esperanza pa'l bombillo no apagar A veces esclavo del llanto, otras veces el más santo Tengo mil errores pero sigo intentando He pasado por tormenta pero ha llegado la calma Es claro que este dolor nadie se salva Miro al cielo porque ahí está la esperanza No estoy solo en medio de esta tormenta Aunque las garra quieran tomarme la rienda A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar He estado afligido acariciado por la muerte a veces todo es claro y de momento todo esto es nueve Busco una razón, no quiero estar en baja ni caer en depresión Quiero paz, pero encuentro guerra Quiero redimir todo eso que me quiebra Ya no quiero tropezar Mis pasos solo quiero enderezar A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar Eh, a veces quiero verte Y quedarme un ratito contigo de frente Me siento inaceptable Porque me comporté como un miserable Pues viví contigo y luego me alejé Buscando otro destino, nunca lo encontré Tú mi fe el amigo, quiero con usted quedarme Si estoy bien o mal Tú como quieras prefieres amar Quiero estar contigo por la eternidad Y que lo entienda toda mi humanidad Que tú eres mi vida entera Cerquita de ti Es donde quiero estar Y disfrutar de ese amor tan grande A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar A veces bien, a veces mal Para bien todo va a obrar El Tuaidi Gracias por ver el video.